Muy buenas tardes, agradecemos su presencia a este mensaje que ofrece el Coordinador General de Asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Maestro Ulises Lara López. Buenas tardes, agradezco nuevamente a todas y a todos su presencia en este mensaje para informar el resultado de la audiencia que se desarrolló a lo largo de más de 15 horas con respecto al desplome de un tramo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo STC Metro. Como es del conocimiento público, el 3 de mayo de 2021 se colapsó una sección de la parte elevada de la Línea Dorada, específicamente el tramo comprendido entre las estaciones Olivos y Tezonco, un accidente que conmocionó a nuestra ciudad, a nuestro país y al mundo entero. Por eso reiteramos nuestra solidaridad y sentidas condolencias para las familias de las 26 personas que perdieron la vida y de quienes resultaron lesionadas a raíz de estos hechos. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, como de la propia Fiscalía, dedicamos nuestros esfuerzos para otorgar servicios médicos, asistencia legal, y todos los apoyos disponibles bajo el concepto que desde ese momento inició el acceso a la justicia, tanto legal como restaurativa, que garantice conocer la verdad y la no repetición de los hechos. Desde que solicitamos la audiencia en noviembre pasado, estuvimos listos para formular las imputaciones. Luego de diversos diferimientos, fue hasta ayer que se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso por los hechos de la Línea 12 del Metro y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó ante un juez la imputación a 10 personas señaladas como responsables de la posible comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos, por haber sido identificados como los encargados de la realización de las obras del proyecto Metro en general y en el tramo colapsado. Es importante precisar que de los 10 acusados, dos justificaron su inasistencia al juzgado, uno por enfermedad y el otro por cambio de defensor. De acuerdo con la investigación iniciada en la Fiscalía de Investigación Territorial en Tláhuac, aquel 3 de mayo, poco después de las 22 horas, se colapsó la estructura que sostenía el viaducto elevado de la Interestación Tezonco-Los Olivos, lo que ocasionó la muerte de 26 personas, lesiones a varios de los usuarios, además de daños a la infraestructura, así como a vehículos particulares. Desde el primer momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudió al lugar de los hechos y comenzó su trabajo de investigación de las causas que provocaron este lamentable siniestro. El agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación referida y una vez reunido los datos de pruebas suficientes, el representante social llevó el caso ante un juez de control. Quiero ser enfático. Nuestra teoría del caso está basada en pruebas científicas irrefutables que integran nuestro dictamen y es precisamente sobre este que se basaron las imputaciones sólidas y profesionales. Las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México resultaron entonces fundamentales para obtener los suficientes datos de prueba y solicitar a un juez de control la vinculación a proceso para estas personas. Como medidas cautelares, el juzgador les impuso a ocho de ellas la presentación periódica durante el tiempo que dure el proceso y la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas siempre que no atente contra su derecho de defensa. Para cinco de ellos, además, el juez determinó la prohibición de salir del país sin autorización y poner a resguardo de la unidad de gestión judicial el pasaporte que tiene. Dicha resolución fue tomada por el juzgador luego de atender una audiencia que inició a las 10 horas con un receso para tomar alimentos y que desde las 17 horas de ayer hasta las 5 de la mañana de hoy se individualizaron todos los actos de investigación y los datos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Tláhuac adscrita a la Coordinación General de Investigación Territorial. La defensa de los imputados en tanto solicitó la duplicidad del término constitucional por lo que será hasta el próximo martes 19 de julio cuando se reanudará la audiencia para definir la situación jurídica de las personas aludidas. Es importante insistir que, tras los hechos, las Coordinaciones Generales de Investigación Forense y Servicios Periciales de Investigación Territorial y de Asesores se dieron a la tarea de abordar todas las líneas de investigación posibles para formular la teoría del caso por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. En ese sentido, el peritaje es un instrumento con base científica que abarca un extenso y exhaustivo trabajo que va desde la selección de especialistas en las materias de estudio, puentes ferroviarios, estructuras, geofísica, entre otras disciplinas, el uso de metodologías para la recolección, embalaje y traslados de indicio con cadena de custodia, el uso de laboratorios certificados y el cumplimiento en todo momento del rigor científico para hacer pruebas que fueron admitidas en el juicio, así como contar con los soportes documentales, bitácoras, planos, leyes y normas que permiten conocer la verdad de los hechos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México conformó un equipo multidisciplinario de profesionales en diversas ciencias que trabajaron con nuestros judicializadores para la teoría del caso y la formulación de imputaciones. En la Fiscalía General de la Ciudad de México, tenemos la obligación constitucional de procurar justicia mediante la investigación penal y la revelación pública y completa de la verdad, todo ello encaminado a conseguir el castigo para quien resulta responsable y la reparación integral del daño, que significa la asistencia a las víctimas en todas las etapas del proceso y la garantía de no repetición de estos hechos. La Fiscalía General de Justicia reitera que no tolerará conductas al margen de la ley, por lo que refrenda su compromiso para investigar a quienes cometan cualquier conducta fuera de ella y con ello evitar la impunidad. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Buenas tardes.